¿Qué es el Ayuntamiento de Baracaldo? ...que quería que la propia ciudadanía se pronunciase acerca de los presupuestos y que diese alternativas e ideas a los mismos y desde las diferentes asociaciones de vecinos de Baracaldo pues se les entregó una moción que fue aprobada en pleno municipal en torno a que dada la situación social del pueblo pues no se volviera a dejar sin demanda ninguna petición de ayuda por parte de una familia baracaldesa. Esta moción que vuelvo a repetir fue aprobada en pleno municipal, ha sido selada a la espada desde el propio Ayuntamiento de Baracaldo pues bueno pues un poco dejándose en evidencia tanto ellos como sus campañas publicitarias que para más INRI pues además suponen un gasto presupuestario adicional. Entonces era un poco lo que queríamos denunciar esta vez y que gracias a esa actitud del Ayuntamiento pues nuevamente desde el 19 de octubre ya ninguna familia baracaldesa va a poder solicitar ningún tipo de ayuda en el municipio y que nuevamente las propias ayudas sociales que desde el Ayuntamiento se conceden pues que han vuelto a sus recortes o siguen recortadas. En concreto pues eso, las ayudas a alquileres e hipotecas que igual son las más flagrantes pues siguen reducidas a, se han vuelto a reducir un tercio y que bueno pues otras ayudas que por ejemplo se puedan mover en torno a la asistencia sanitaria básica pues también han sido recortadas. En este caso un 17%.